Momentito café con trading, ahora va a haber la apertura europea. Creo que he hecho una operación a lo loco de cualquier manera. He visto un gap y me ha abierto una operación ahí. Ahora me la voy a estudiar y a ver cómo la puedo proteger. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Os enseño lo que es un gap. Esto es un gap. Ha subido, ha subido, ha subido, ha subido. Aquí hay un hueco muy bestia que normalmente el mercado tiende después a cerrar. Pero nunca sabes a qué hora. Yo he abierto aquí y lo tengo aquí. Y la idea es que baje hasta la línea esta. Si pasa y si no pasa se le saluda. Bueno, pues nos vamos de aquí, de este sitio tan chulo. Mañana muy chula ahí. He entrenado más duro que ningún día, más largo. Casi 40 minutos. Con la música se puede, se puede. Y bueno, me voy aquí cerquita yo creo. Para no gastar GLP voy a ir a las áreas que tienen luz gratuita de momento. Porque no las tengo todas conmigo con el GLP. He preguntado aquí a los italianos y me han dicho no, no. Nosotros no cargamos, compramos las bombonas, las cambiamos. Las de GLP también, hacen como con el butano. Entonces, pues bueno. No las tengo todas conmigo. Entonces, cuanto menos gasto de GLP, mejor. Ahora mismo llevo la nevera apagada. También porque me fallaba y no me encendía. Y he dicho, bueno, como es lo típico, pues tiro para adelante. Y si encuentro luz a 220, bien. Si no, me pongo a encender la nevera. Y ya está. Pues vamos que nos vamos. Ay, recién duchado. Uy, he cerrado, ¿no? La pesta del baño, los techos. Los dos, el escalón. No me he dejado nada. Los calzos. He cargado agua, he vaciado. Vale. Creo que está todo. Y el punk está aquí porque llora. Lo he puesto todo oscuro, como veis. No se ve nada detrás mío. Lo he cerrado todo porque está pegando una solana de locos. Bueno, ya empezamos el día, ¿eh? Con una ruta espectacular. Espectacular. Es muy bonito esto, ¿eh? He molto velo. De hecho, voy aquí a cerquita. Cerquita, a la misma zona. A ver si puedo estar por ahí también tranquilito. A ver si puedo comprar algo en el Lidl. Que he visto que hay un Lidl cerca. Pero qué bonito es esto, ¿no? No voy a ir a las termas aún. He visto que todavía no... Me tengo que saltar muchos sitios para ir a las termas y los quiero disfrutar todos. Así que vamos a ir con la calma. Joder. Joder. Vaya carreteritas, ¿eh? Ahí vienen los baches. Vienen los baches, que no hay ningún destroyer aquí. Vale. Bravísimo. Un pico adelantamiento italiano. Completamente natural. Yo lo veo natural. Yo ya no voy a decir que esto es bonito. No sé si voy a este pueblecito yo. Este que está en todo lo alto. Todo es así, la Toscana. Son como valles, muy bonitos todo. Y a una altura, yo que sé, de 100 metros, 150 de los valles verdes, empiezan a ver ahí pueblecitos y está muy arreglado a nivel jardín. O sea, está súper cuidado. Están todos los días cortando la mala hierba. Están cuidándolo mucho. Aunque no lo parezca, está muy, 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 muy cuidado para que tenga estas formas, los cipreses. Todo está muy currado. Todo es como un maldito decorado precioso. Muy bonito. Al final lo he dicho. Bueno. Este es el pueblo Sinalunga. Sinaloa. Estado de Sinaloa italiano. ¿Qué me pone ahí? Mira, está indicado. Autocaravana por ahí recto. Vamos a probar a ver. Lo más normal es que aquí no haya sitio porque solo tiene dos plazas de luz. Solo tiene dos plazas de luz. Aunque, aunque, en este caso creo que no puedo porque hay dos plazas justas, despacio, pero antes ha venido un italiano ayer y me pidió, oye, ¿te puedo desconectar y volver a conectar? Digo, sí, sí, sin problemas. Claro, hay unos ladrones que convierten un enchufe en doble. Entonces te puedes conectar aunque solo haya un enchufe. Siempre y cuando puedas hacer llegar el cable. Así que me tengo que hacer con ese enchufe doble, ¿eh? Eso es muy práctico. Coño, es que así no gasto GLP. Más que nada por el GLP. Todo lo demás me da igual, ¿eh? Pero bueno, tampoco me preocupa mucho. Y sí que es verdad que si esta no tiene, si esta no tiene opción, un poquito más adelante, otra media horita, creo que hay otra. También con luz. A ver si tenemos alguna plaza libre y si no, oye, pues mala suerte. Arreglo la nevera otra vez y que funcione otra vez. Ya me extrañaría que hubiera sitio. Vamos a probar. Bueno, está aquí mismo en mitad del pueblo, por lo que veo en la misma estación de tren. Vamos a verla, vamos a verla. No perdemos nada. No sé si se entra por aquí. Sí, por aquí se entra. Pues por la misma estación se entra. Uy, qué terracita que hay aquí. Vale. Está hecho de la caravana. Bueno, esto es un camper. Mira, parecida a la furgoneta del Mendrugo. Un tráfico de techo alto igualito. A ver, el área debe ser esto de la izquierda, pequeñín. Ah, pues sí, mira, tengo... Yo creo que sí. Ah, no, 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 no. Pues sí. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que tengo luz, eh. Bueno, esto es un espectáculo. He bajado aquí el escaloncito. Tengo mi propio jardincito. Mirad. Esto es una maravilla, eh. Tengo el pueblo aquí. Eso sí. Tengo el pueblo aquí. Pero mirad. Cuatro conexiones. Una para cada uno. Para que tengamos agua si queremos fija. Que no es una cosa necesaria. Bueno, allí ya veis que está lo de aguas negras y demás. Y bueno. Y aquí tenemos que ahora voy a enchufarme. Ahora me voy a enchufar. Entonces también para que veáis cómo es el cable. Pues bueno, yo os lo enseño. No nos cuesta nada. Y siempre hay alguien que tenía la duda. ¿Cómo son esos cables tal? Pues yo os lo enseño. Coño. Espera que abra. ¿Ves? Eh... A ver dónde les puedo enseñar todas las patitas. Esto es lo que conecto a la parte de atrás de la caravana. ¿Vale? Esto es lo que conecto. Y mira, también tiene una conexión ahí por si quieres conectar directo a algo. Esto es lo que va a la... Espera. Espera. Sí. Esto es lo que va al enchufe ese que habéis visto. ¿Vale? Y aquí está el empalme. ¿Ves? Aquí está el empalme. El enchufe normal. ¿Qué tal, amigos? Son la una de la mañana. La una de la mañanita, pobre Mari, que ni se la ve. Y aquí estoy. Que me he desvelado y me he salido aquí. Estaba en la caminita ahí, cogiendo un poco de sueño, pero han empezado a armar un escándalo. Mis vecinos estos de italianos, los de la caravana grande. Pero ruidos de estos de que movían cosas y eso. Se oía mucho. No sé. No sé qué coño estaban haciendo. Y nada, me he desvelado y he venido aquí a fumar un cigarrito con el punky. Y a pensar que aquí no me voy a quedar. Porque es un sitio muy malo para el punky. No me da mucho juego con él y mañana nos iremos. Nos iremos. Ya tengo localizado otro sitio. Y mañana me arrastro ahí. Está cerquita también, a media horita. Y me voy a ir para allá. Desayunaré tranquilo aquí. Y no voy a coger ni aguas, ni a vaciar, ni nada. Me voy del tirón. Me voy del tirón. Que no quiero rollos. No hace falta porque ya lo hicimos. Así que no me voy a preocupar. Si no sabes de qué va la cosa, pregunta por él, los da. Es un punky el más fiel, copiloto junto a él. Se puede, se puede, si yo vivo sin jefes. Si tu sueño es ese también, nunca lo dejes. Se puede, se puede, si yo vivo sin jefes. Si tu sueño es ese síguelo a él.